La Policía Nacional logró la captura de Edwin Mauricio Vargas Pontiel, de 30 años, quien se había fugado de las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana el pasado 5 de julio, donde estaba internado por el delito de hurto y fue detenido por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el barrio Miradores del Cacique. Conocido con el alias del Soldado, esta captura se realiza en jurisdicción del barrio Miraflores del Cacique. Este sujeto, Edwin Mauricio Vargas Pontiel, conocido como el soldado de 30 años de edad, se había fugado el pasado 5 de julio del CDB y estaba por el delito de hurto. La historia criminal de Vargas Pontiel estaba relacionada con el hurto y su internamiento se había llevado a cabo el pasado 22 de febrero del presente año. Ante su fuga, las autoridades desplegaron esfuerzos para localizarlo y asegurar su detención. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando ahora cargos por el delito de fuga de presos.